Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa del seminario denominado Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia. El día de hoy abordaremos la mesa relativa al tema del Poder Judicial analizado por las y los juzgadores. Como ustedes saben, esta mesa surge a partir de los esfuerzos que estamos llevando a cabo desde, primordialmente desde los partidos de oposición, en un esfuerzo plural que incluye a integrantes también del partido mayoritario, que buscamos promover una acción de inconstitucionalidad contra la introducción de un artículo decimotercero transitorio a la reforma secundaria en materia judicial y que a todas luces violenta la Constitución. Y durante las últimas cuatro semanas se han dado cita en este espacio virtual, pues diversas y diversos académicos, especialistas, representantes de la sociedad civil organizada quienes han expresado sus opiniones a partir de diversos puntos de vista, pero con una coincidencia unánime que se traduce, diría yo, en que los tiempos que vive nuestra República hacen una premiante la defensa de la autonomía y de la independencia judiciales, del orden constitucional y de la división de poderes. Recordemos que este seminario fue propuesto inicialmente como un espacio de análisis y discusión justamente de lo que señalabas hace un rato. La discusión en torno a este artículo decimotercer transitorio de la legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial de la Federación y de las implicaciones que tiene y tendrá para la vida pública de nuestra nación. Durante estas semanas también han ocurrido sucesos que han modificado el escenario inicial de la discusión acerca de esta norma secundaria que busca ampliar el mandato de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primera instancia el propio ministro presidente presentó una consulta extraordinaria al pleno de la Suprema Corte acerca del tratamiento que habrá de darse a ese artículo transitorio. En segunda instancia el anuncio de la presentación de la acción en constitucionalidad por parte de diversas senadoras y senadores. Esos actos agregan variables a la discusión que tiene lugar en este seminario pues ahora debe considerarse que la resolución de las acciones de inconstitucionalidad la presentada por el Senado y la que presentaremos en breve las y los diputados será un acto de la mayor prioridad para el Poder Judicial de la Federación pero es posible que siga reglas distintas a la resolución de otras acciones en atención a la consulta formulada por el propio presidente de la Corte. En este contexto resulta fundamental recuperar la visión que hay sobre este problema al interior del propio Poder Judicial de la Federación desde las implicaciones de la aprobación del artículo transitorio hasta las consecuencias de la politización de la justicia que eventualmente se ha abierto a partir de la discusión de este artículo transitorio. Este seminario estaría incompleto sin la opinión de quienes resentirán en primera instancia el nuevo paradigma que resulte a partir de la solución que finalmente se adopte. Muchas preguntas siguen quedando en el aire. ¿Cómo será la relación del Poder Judicial con los otros poderes? ¿Existirá una relación de desconfianza entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo? ¿Cómo se vería afectada la legitimidad del Poder Judicial a través del cuestionamiento a quienes lo encabezan? ¿Existen otros tópicos en la reforma al Poder Judicial que también afectan la independencia y la autonomía de las y los juzgadores? ¿Qué otras soluciones se vislumbran desde el Poder Judicial para el problema que plantea el artículo decimotercer transitorio? Pues me da muchísimo gusto que justamente a partir de estas preguntas detonadoras y otras que se vayan generando a partir de lo que los propios ponentes señalen, pues que quisiéramos que de esta mesa justamente se puedan resolver algunos de estos cuestionamientos. Entonces, y para resolverlos, se encuentran con nosotros en esta mesa, pues en primer término el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, a quien le damos una cordial bienvenida. De la misma manera le damos la bienvenida a la magistrada Marcia Laura Garza Robles, integrante del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, la magistrada Irma Caudillo Peña, del primer tribunal colegiado en materia civil del decimosexto circuito, a la magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, del noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, al magistrado Daniel Ricardo Flores López, del segundo tribunal colegiado en materia penal y del trabajo del decimonoveno circuito. A todas y todos les damos una cordial bienvenida. También le doy la bienvenida a la diputada Verónica Juárez, que se está incorporando a la mesa. Y bueno, pues en esta ocasión también me acompaña en la coordinación de esta mesa la diputada Mariana Rodríguez Milípera, vicepresidenta.